Lo que tenías que decir, wey Ah, es que Pollo Pollo Erick Zamora Él dijo que nunca se iba a enamorar en su vida Pues se enamoró de una... ¿Cómo se llama? De una niña que se llama... ¿Cómo se llama? Meire ¿Cómo se llama? No, en penales si no me defiendo ya En penales si... Se enamoró de una niña que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mabel Está enculado Se enculó del culado Dale, dale, yo me voy para arriba Si me ganan en penales ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No te escuchas que esto no es una silla mecedora ¡Shh! Juga penales Juga penales Se enamoró de esa niña Y él juró que nunca se iba a enamorar Y yo me reí de él Porque se enamoró Y puso una relación en fe ¡Ey! No, 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 no Cierra Ruth Y verdad Se enamoró No, 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 no No, no, no Esto es lo que va a sellar el video de Max La moto cierra No, no, no Sí, grita ¿Qué pasa? Dale, la güey, no me te cae el ratón No, 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 no Ko, la guipa ¡ zost셔! Lo que es Woody